Hola a todos, para ver dónde están tus ingresos generados por el SuperChack, SuperGracias, SuperSticker, Miembros de YouTube, desde una computadora vamos a nuestro estudio de YouTube, vamos a estadísticas y luego aquí clic en la pestaña de ingresos. Ahora bajamos, donde dice fuentes de ingresos, en el ítem donde dice transacciones y con transacciones me refiero a que YouTube considera al SuperChack, SuperGracias, SuperSticker, Miembros de YouTube como transacciones y esto es el monto sumado de todas esas transacciones. Ahora abajo podemos encontrar un espacio dedicado a las transacciones donde podemos ver de forma desglosada cuánto ingreso ha recibido o sea, por SuperChack, SuperSticker, SuperGracias en el tiempo de muestreo establecido, que por defecto son los últimos 28 días. Bien, muy importante sobre los 28 días, que es el tiempo de muestreo que por defecto YouTube lo aplica a todas las cuentas. Tú puedes ampliar ese tiempo de muestreo haciendo clics en las opciones que te da, para que abarques el tiempo que tú quieras y así ver el dinero generado por transacciones en esos días. Lo segundo, que también es de lo más importante, YouTube demora en depurar o comprobar las transacciones alrededor de 48 horas. Por lo cual, si tú has recibido algún dinero en menos de 24 horas, es muy seguro que aún no se contabilice con tus ingresos estimados. Por eso, no te asustes. Como ejemplo, digamos que tú recibes unos 100 dólares gracias al SuperGracias, pero no lo ves reflejado en tus ingresos. Espera un máximo de 48 horas y repito, un máximo de 48 horas y de seguro ahí podrás ver ya sumado eso en ítem de transacciones como también en tus ingresos estimados. Por último, si tú quieres ver qué días has recibido tal ingreso, le das clic en ver más. Se va a abrir el YouTube Analytics y ahí, dependiendo si tienes más transacciones, podrás ver qué día se generó dicha transacción. Y para terminar, como siempre, estos ingresos de transacciones pasarán a tu cuenta de Accense como cualquier otro ingreso entre los días 7 al 12 de cada mes. Por lo cual, en todo esto, mucha tranquilidad, paciencia y éxitos. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de SuperGracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por Paypal. Si eres de Perú, ponte a P.O. Amicur. Links en la descripción. Muchas gracias.